Sí, esto arrancó, bueno, nosotras éramos dos mujeres solamente, primero arrancó el abuelo de las chicas Mansilla, después seguimos nosotros con el tema de los terrenos, yo de por sí no me he animado a agarrar nunca un terreno, pero bueno, cuando empezaron las chicas arrancamos e hicimos un conjunto de todas mujeres que necesitaban, somos todas madres solteras, así que arrancamos con esto y ahora tenemos el terreno e hicimos las cosas bien, porque primero pedimos permiso para ver si podíamos hacerlo, así que no, más que feliz, re bien, gracias a Dios, los chicos del municipio nos ayudaron un montón, igual fuimos a tierras fiscales, tuvimos la ayuda de cada uno de ellos, del señor Ruiz, de todos, de todos, gracias a todos tenemos los... ¿Cuántos terrenos son? Ocho, ocho lotes son, sí. ¿Ocho lotes tienen servicios? No, bueno, ahora lo van a... una vez que nos den el papel ya vamos a poder pedir los servicios. Cuando decís empezamos a hacer esto, ¿ustedes empezaron a acomodar el terreno? ¿Cómo fue el proceso? Lo empezamos a trabajar, esto era todo loma, empezamos a trabajar pala, picota, con los nenes, inclusive detrás de nosotras, estuvimos de sol a sol trabajando todos los días, veníamos a la tarde o a la mañana a trabajar. ¿Recordame cuántas eran entonces? Ocho lotes son, ocho familias, sí. ¿Van a vivir o están muy cerca de aquí, de la zona de Milares? Sí, somos de acá del barrio, somos del barrio, sí. Digo, cuidar este lugar, ¿ustedes lo cuidan? Sí, 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 sí. Sí. Bien. Bueno, les cuento un...